¿Por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es la cura que vola como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escarabujo que esté la rosa y el mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo El agua entiende el cuchero, suelta un ánima que sube A disolverse en la nube que luego se la aguacero Niño, soy tan preguntero, tan comidón del acerbo ¿Qué marchito si le pierdo? Una de una está en mi pecho Si sabemos un derecho, seguro será mi izquierdo Si sabemos un derecho, seguro será mi izquierdo Yo vine para preguntar, ¿por qué me truco? Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Yo vine para preguntar, ¿por qué me truco? Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy de la rosa y de la mano como el escarabujo Soy llamé, soy la serpiente pluma, soy la pupina asentrada que descubre cómo oculta Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta Yo vine para preguntar, doy refugio, soy de la rosa y del ama como el escarabujo Yo vine para preguntar, doy refugio, soy de la rosa y del ama como el escarabujo ¿Por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es la altura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escarabujo es de la rosa y del ama? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser tú Yo vivo de preguntar, saber no puede ser tú ¡No! ¡No! ¡Gracias! Gracias.